bueno si es el entusiasmo que se vive este día acá en la casita acá de este hogar pues humilde donde han comenzado dos pero ya hay más de dos vea cuántos son de familia pues la verdad pues seríamos cuatro porque tengo un varoncito que tiene que el miércoles me cumple usted lo tiene o es de los dos es sólo soy ya la niña pero también el otro ya es suyo porque acuérdese que hay un dicho por ahí que el que quiera la gallina también lo ha demostrado porque si no gracias a dios pues él es bien así aunque él ahorita esté en un punto bien renuente porque se me está haciendo bien renuente pero yo siento que es por la edad que él pava entonces me ayuda por favor bueno vamos ahí entonces a la acción por ahí y mientras tanto pues vamos a seguir platicando acerca de los puntos importantes de la familia caen en este hogar pues por ahí nos comentaba en el vídeo anterior donde allí vemos está el pollotón citó verdad ahí está donde cocina jensi y la verdad ahí están las marcas donde quedaron los frijoles entonces tenía un uno de esos que se compran así como para andar en las playas no lo tenía todavía no estaba el pollotón citó en un rato tarde lo hice y me dijo que le hicieron pollotón que estaba en el enojado porque no había pollotón o sea de que te lo voy a hacer le puse esto yo nunca había hecho un pollotón pero mire ahora le voy a decir algo no sé está bien pero así como lo tiene delgadito va a haber un día que se le van a prender los palitos de abajo ya pasó verdad pero sabe cuál es que él le puso una bolsa y encima de la bolsa le tiró un poquito de cemento que le había quedado a mi cuñado y nos regaló entonces lo hizo y puedes saber yo estaba cosiendo maíz cuando de repente salía que hay un mazón de por aquí y ya me asomo a ver no toda la parte de aquí está bien que más de todo yo siempre estoy con eso de venir a ver cada ratito cada ratito no es que lo que yo le digo no es mentira porque yo de eso como le digo vengo de bastante rato de caminar entonces he pasado por todos los procesos que se pasan en la vida de dificultades y que no hay fondo verdad yo he pasado por todo eso siento que las historias de la vida son son bastante como les dijera tristes y bonitas a la vez verdad tristes porque a veces aunque uno quisiera hacer más pues no se puede y bonitas porque cuando se vive conforme a lo que hay ahí está todo como les decía en el video anterior sí porque tiene el día que yo le digo yo a ella que en veces lo tocamos que no tenemos para ni para ir a hacer masa y le digo yo pero yo le doy gracias a dios porque me tiene con salud que tiene con salud a vos y a mi hija y eso le digo es lo primero que tiene que haber a ser conforme porque dios siempre el libro no lo deja uno va siempre está está bien pues allí apoyándolo en lo que es eso y a los tiguitas pues que me sale que me voy a trabajar para donde paguito después la vamos pasando y más que agradecido con dios el día así es y pasarla bien felices lo que a mí me gusta es para siempre quitando con ella nada más que aquí por favor ayúdame a quitar esto porque lo vamos a vamos a arreglar yo pienso de que esa pitilla ya va a dar el último adiós y miren y ahí está el desayuno ese eso es lo que lo que aquí ayuda de ella me recordé ahorita cuando usted se lo tomó crudo la que la vez pasada anduvimos allá arriba donde la noemí y dijo ella que que es poniendo la gallina y ella sale en carrera y lo abre y se lo toma pero a él le gusta recién ponidito a quien le gusta usted no se los toma yo sí pues no exactamente que me gusten pero si me los tomo más que todo porque son son medicina sí y ahí hay otra puñada este de vuelta y lo voy a quebrar hay otros tres más eso es algo yo no sé si siguen si lo sabe pero es algo que en los hogares no pueden faltar los animalitos así que yo con la jensi aquí vamos a decirlo mi amor tú lo saltando se me va a enojar ya vamos a conseguir un poquito de agua pues no los vamos a enfriar oye ella no mucho le gusta de esto de los animales pero es algo que no debe faltar porque acuérdese que mire si no hay frijolitos pero bajar por allá los niños si saben de que están los huevitos y usted que esté en su casita yo sé que ha pasado por muchas dificultades y son este parte de que son cositas que no pueden faltar también cuando a veces hay una necesidad y un niño o uno necesita algo para comprar otras cositas hay que vender un animalito yo le digo a ella así me dice mi mamá porque a mí no es que no me guste sino que este como estamos digamos recién recién apartados porque vivíamos con mis papás nosotros no teníamos abasto sí entonces para darle y fue y ni dinero como para estar comprando abasto entonces yo por eso no tenía pero ya hoy que gracias a dios él hizo este milpa primer año que hace el primer año entonces ya cultivó el maíz y el maicillo ya con el maicillo pues ya hoy ya tengo unos pollitos echados porque estos animalitos que son de mi hermana pero yo los cuido yo les ando haciendo nidos para que lleguen a poner el huevito hay muchos que le dicen en eeuu como que le dicen blanco blanquillos algo así entonces y ya pues ellos me ponen aquí ya yo me cosecho pero ya primero dios pues quiero tener yo mis propios animalitos ese punto que dijo usted porque a veces se topa uno como él dijo para mí para ir al molino que que son 35 30 centavos pero el tiempo que uno no los tiene entonces pero ya si uno tiene su animalito lo agarra lo vende ya hay dinero ahí para eso correcto así es entonces es algo muy importante en el hogar tener ese tipo de cositas así para que pero a ella no que que no me dijo que no les gustaban si son perjuiciosos bueno quiero mandar un saludito aprovechando por ahí para la amiga maría guadalupe vieira díaz gracias a ella a la amiga guadalupe pues enviamos un saludo por ahí desde desde el hogar acá de jeremías y de jensi jensi marilú y ella solo le gusta que le digan jensi donde quiera solo jensi marilú no le gusta y por qué pues si marilú es un hombre bien bonito y ni a mí me lo quería decir cuando yo le comencé a tirar allí generales que le tiraba a usted llegamos hasta allá que estábamos acompañados y no me quería decir el otro nombre y por qué se avergüenza de ese nombre pues yo no sé no sé es que la verdad marilú o sea primero que no estoy acostumbrada que me llaman por marilú sino que por solo por jensi entonces ahí no sé no sé o sea es que lo tomamos como así como algo incómodo es como que me pregunten la edad o sea yo creo que eso todita las mujeres lo tenemos que un hombre no pregúnte la edad porque si le digo la verdad cuánto tengo parece puchica ya está vieja verdad entonces voy a salir de una curiosidad que tengo voy a salir de una curiosidad que tengo jeremia es menor que usted va que se vea no le voy a hacer un balance vamos al menos entre unos 6 o 7 me pase no menos es más todavía 9 9 un poquito más arriba 11 11 años mayor que vaya cuánto tiene usted jeremia vamos a tengo 20 así tiene usted tiene 31 31 y en el 21 de mayo cumplen los 32 otra curiosidad otra curiosidad otra curiosidad por ahí vamos a ver ya está haciendo el vídeo fue lo que le iba a preguntar bien si es una curiosidad como fue que que se enamoraron o que sí como fue que se enamoraron fíjese que va a contar ustedes pues creo que la verdad yo este quien fue el primero que lanzó yo no voy a decir como ustedes quién fue el primero que chocó la mirada fue usted verdad pues sí pero él fue el de la última palabra no yo sé que no pero a usted lo vio y le gustó y empezó a penetrar esa mirada empecé a ir a las misas usted nunca iba no yo porque cuando venía de trabajar porque yo trabajé en san salvador pero entonces venía todos los fines de semana entonces venía así como rendida y todo pues venía a pasar con mi niño que era que porque más trabajaba por él entonces de repente pues lo empecé a conocer a ver porque si ya me lo podía desde chiquito que iba dando punto y todo vaya que ya le había volado ojo solo no estaba dejando que diera punto verdad entonces este pollito va a ser mío dijo usted ajá pues sí me gustaba cuando lo miraba así y así de repente empecé a ir a la misa y es cosa que él tenía ese hábito va de todos los domingos ir a la misa porque él pues en un pequeño grupo y todo entonces pues esa vez comenzamos a platicar y me pidió el número pues a mí me gustaba pero yo me hacía la difícil como no dándomele mucho a color bajo ajá entonces de repente pues así así pues se lo di terminé dándole el número y me empezó a hablar y que cuándo vas a venir pues voy a venir fin de semana y así verdad entonces y así fue como fuimos platicando y de repente pues a ver fue un día sábado que estaban haciendo pupusa ahí bajé a comprar pupusa entonces de repente llegó él donde yo estaba y comenzamos a platicar y se vino con usted y eso era lógico y él me dijo verdad de que le doy un beso a que no tiene valor pero fíjese que ella pensó que yo le iba a dar un beso cualquiera y equivoco yo ya sé cómo se lo dio porque esa noche no pudo dormir pensando en el beso que yo le había dado que si ese beso como que me penetró tanto y como que rompió todo lo que podía hacer no pudo dormir toda la noche ella creyó que yo le iba a dar un beso a que yo le voy a decir algo cuando algo se siente en el corazón y lo lleva en todo su ser cuando usted eso se penetra y lo siente la otra persona y si usted está sintiendo lo mismo ahí estuvo entendés a ver el día ese beso los unió pues prácticamente hasta el día de hoy yo ahora le voy a decir otra cosa cuando él tenía 10 años usted tenía 16 si usted ya estaba soltera y entonces que lo miraba a él estaba chiquito si había una parte que mi hermana estaba soltera y decía mi hermana Mariela y lo molestaba a él porque siempre ella es mayorcita y le decía salud mi amor le decía así y él decía salud y yo le decía deja crecer ese niño déjamelo crecer pero nunca pensé que lo iba a dejar crecer para mí verdad pero no pero ella lo hacía por molestar porque ha sido así bien con los niños y todo buenos días vecinos hablando de rey de roma qué pasa chicos ya te lo beso bueno por allí viene el amigo Renea a visitar a los vecinos así de que vamos a compartir con ellos también en el próximo video les invitamos a que no nos cambien mire estamos hablando de cosas muy importantes así que ustedes no se pierdan oiga porque viene algo muy interesante en el próximo video porque ya apareció en los vecinos y el vecino se la sabe estamos hablando de cosas interesantes no ves yo tengo una redada de cosas verdad si me estoy dando cuenta me estoy dando cuenta de ellos si es que como eso lo pasa aquí ve entonces usted sabe que ay yo que culpa tengo y usted me ha enseñado y gulule bueno hay un tema muy interesante y lo vamos a discutir por allí más adelantito bendiciones para todos seguimos aquí en el canal el go play nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo video